Como gerente general de la empresa Aguas de Barranca Armeja, quiero expresarle excusas a toda nuestra comunidad del distrito por las situaciones que se vienen presentando con respecto a la calidad en el servicio de agua potable. Son situaciones técnicas que se nos salen del control de la empresa. Hago el llamado a toda la comunidad a que denuncien de manera formal las situaciones que se vienen presentando en las diferentes comunas donde a diario vienen interviniendo nuestras redes de distribución. Eso afecta de manera significativa el color y la turbiedad que en muchos hogares está llegando. Quiero de igual manera decirle a Barranca Armeja el compromiso que se tiene desde la empresa. Queremos seguir trabajando para mejorar la calidad en el servicio. Estamos haciendo inversiones importantes para mejorar las redes de distribución. Unas redes que llevan más de 50 años y que nosotros estamos cambiándola. Pero sabemos que hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, pero necesitamos ese apoyo de nuestra comunidad para lograr tener agua con calidad en nuestro distrito. Gracias. 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 Gracias.